Bueno, aquí estamos con Lula, la pequeña Lula. Estas son las tijeras que vamos a usar para el corte. Aquí me he preparado las que voy a usar para el cuerpo, una tijera curva, un poco más larga que la de carita, una chanque, una de diente más fino para algunas zonas. Me he puesto esta tijera curva, también dentada por si acaso, y luego estas dos son las que utilizaré en la zona de la cara. Bueno, lo primero que voy a hacer, como va a ser un corte comercial, pero dejando con el cuerpo más cortito y dejando un poco más de pata, me voy a empezar a marcar toda la zona del cuerpo sin tocar pata y luego trabajaré las patas. Empiezo por la zona de espalda, entonces vamos a ir cortando toda la espalda recta, todo el torso, dando un poco de línea aquí en la línea ventral y dejando las patas con pelo. ¡Gracias!